Bueno, hoy quiero presentaros una guitarra maravillosa de Eduardo Palacios Una guitarra nueva, ya veis que cosa más linda Y lleva un ecualizador de 5 bandas, eh Eso es una maravilla, ahora vais a ver como suena esto Y esto está en 195 euros, con un ecualizador Tiene el sonido a guitarra, guitarra, guitarra flamenca, eh Bueno, pues siguiendo el mismo palo de hace dos días De la técnica del pulgar y el índice Que esto va tan, tan, eh Esto va Vale, ya dependiendo de la melodía Para usar el pulgar con la 10 Necesitamos que la 10 siempre se quede al aire Por lo tanto las melodías tendremos que buscarla Vale, ahí para que podamos utilizar el 10 El 10 pega perfectamente con el re menor, con el la menor, con el mi mayor, con séptima Con el sol mayor, con el do mayor, con todo eso pega La nota 10, y esta melodía, pues otra de mi creación Me gusta crear mucho por la mañana Y he visto apropiada el que la pueda mandar Fijaros que sentimiento tiene Fijaros que sentimiento tiene ¡Gracias! 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 No me digáis que no es una composición bonita, no porque la haya hecho yo, sino porque tiene mucho sentimiento. y cuando uno tiene un poquito de capacidad como muchos de vosotros tenéis dedicándole tiempo a la guitarra pero tiempo de calidad no tiempo voy a coger la guitarra y voy a tocar un poco no, eso no es tiempo de calidad tiempo de calidad es ponerse a tocar la guitarra y sacarle el máximo sentimiento y eso muchos de vosotros que me mandáis vídeos lo evito así que animo y adelante a esta melodía le voy a poner melodía de Manuel Fernández número 30 así que si me la queráis pedir ir practicando primero esto eso que es esto es eso es 42 y 32 que lo tenemos puesto con el la menor por lo tanto no es falta mover los dedos de la mano izquierda con cada nota que damos del pulgar le estamos dando una al 10 42 10 32 10 42 10 32 10 sol mayor 63 30 63 30 61 32 62 10 y mi mayor mi 42 60 42 60 eso sería y no es tan difícil pero primeramente estar seguro de esta técnica tan tin tan tin tan tin tan tin vale aquí me tenéis para llamarme por teléfono eh y cuando queráis algo o tengáis pensado en pedirme algo como los libros porque las partituras al fin y al cabo son 6 o 7 no hay pero los libros tienen más envergadura de trabajo quiero decir y como todos los días recibo llamadas oye Manuel esto como va y esto como y siempre normalmente suelen pedir un libro o de 17 o de 30 entonces que lo penséis bien hacéis vuestra lista de las que os gusta para los libros me refiero y cogéis y me la mandáis Manuel este es el libro que quiero personal para mí vale y ya está sea de 30 a 17 así que número de teléfono para los nuevos porque los viejos ya lo conocéis 672 19 29 22 como siempre será un placer atenderos y cuidaros por favor gracias 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 Gracias.